Trágica noticia, desenmascararon a Agustín Laje. Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Santiago Alarcón y les doy la bienvenida a este espacio llamado Rincón Apologético. En esta oportunidad vamos a ver un fragmento nada más de una especie de debate al que fue invitado Agustín Laje, en donde hay un psiquiatra que lo acusa de un montón de cosas y dice haber desenmascarado a Agustín Laje delante de los cristianos. Me gustaría que podamos ver estos fragmentos juntos y luego podamos discutir algunos puntos al respecto. ¡Vamos! Algo que yo quería informarle, atención a mis pocos radio oyentes dominicanos y obviamente los que están en el extranjero que nos escuchan, a la fe católica, a la fe cristiana. Yo quiero que ustedes escuchen el audio, donde Agustín, por cierto, el audio, él es ateo y evolucionista como tú. No, 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 yo soy ateo, yo, yo ateo. Evolucionista si eres. Te lo voy a probar ahora mismo. Ponme el audio. No puede ser sujeta a ingeniería social. La lengua es un órgano vivo que se reproduce todos los días en la medida en que la hablamos. ¿Quién fue el creador de nuestra lengua? ¿Quién la creó? ¿A ustedes le han enseñado eso en la escuela? No, a mí tampoco. ¿Por qué? Porque nadie la ha creado. Es un proceso evolutivo, autogenerado de manera espontánea. Y ahora viene... ...crear una incidencia. Y habla de muerte. Porque estás creando incidencia. En ese video que usted hizo, hablando creo que era sobre el Congreso Latinoamericano de Guatemala, usted plantea que la lengua no fue dada, que la lengua es una evolución. Pero resulta que en el Génesis, capítulo 11, Dios habla de que le entregó, la lengua fue dada a los seres humanos. Mire, sí, ok. Y usted dice que la lengua evoluciona, que no fue dada por nadie. No, no fue dada por nadie. Ah, ok. Explíqueme eso. Bueno, como acaban de ver, este psiquiatra intenta exponer a Agustín Laje con el tema de la Torre de Babel, Génesis, capítulo 11, en donde Dios parece confundir el lenguaje de aquellas personas que estaban construyendo la torre y ahí parece haber sido el origen de todos los idiomas, ¿no? Esa es básicamente la historia. Aquí el problema que está tratando de plantear el psiquiatra es que Agustín dijo, Bueno, a ver, la lengua evoluciona. Y dice este psiquiatra, no, pero pará, acá vas a tener un problema con los cristianos, con los católicos, además. ¿Por qué? Porque la lengua no evoluciona. Según la Biblia, la lengua fue dada por Dios. Quisiera arrancar diciendo lo siguiente. Génesis, capítulo 11, se puede interpretar de dos maneras. Se puede interpretar que ha sido un hecho histórico, que fue un suceso que realmente ha ocurrido en el pasado, o que es simplemente un mito. A ver, entiendo de que muchos cristianos por ahí están a punto de agarrar las piedras para arrojármelas diciendo, ¡Ah, cómo! Que es un mito y demás. No, 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 para, para, para. Vamos paso por paso. Primero, creo que es evidente que esto puede ser una apelación a un hecho histórico. Génesis, capítulo 11, puede ser la descripción de un evento que ha ocurrido en realidad. ¿Dios pudo haber hecho eso? Sí, tranquilamente. Como que poder, Dios pudo haber hecho eso. Pero también, esto puede ser un mito, ¿está bien? Y por afirmar o negar el hecho de la Torre de Babel, no nos hace más o menos cristianos. ¿Se entiende? Hay cristianos que creen que el hecho de la Torre de Babel es un mito, para transmitir una idea subyacente. Hay personas que no, hay personas que creen que es un hecho histórico. El creer si lo sucedido en la Torre de Babel es un hecho histórico o no, no te convierte en más o menos cristiano. No te convierte en una apóstata ni nada por el estilo. ¿Está bien? Esto lo digo, obviamente, pensando en aquellas personas que son extremadamente radicales y dicen, ¡No, pero si negás que esto ha sido un hecho histórico! ¡Sos una apóstata! ¡Sos un hereje! No, 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 pará, pará. O sea, no es doctrina fundamental el hecho de creer si en la Torre de Babel ha sucedido algo histórico realmente o no. Pero acá lo importante es que más allá de que sea una historia real, o más allá de que esto sea un mito, lo evidente es que la lengua evoluciona. A ver, el lenguaje evoluciona a medida que pasa el tiempo, a medida que las culturas cambian, el lenguaje sufre modificaciones. Si leyeremos hoy una carta escrita hace 200 años atrás, nos daremos cuenta que el lenguaje cambia, evoluciona. Nuestra lengua no es la misma que hace 100, 200, 300 años atrás. Esto es evidente. Sí, evolucionista social. Exactamente. La lengua es un órgano vivo. El evolucionismo social es tomar la teoría evolucionista de las ciencias naturales y tratar de explicar la sociedad. ¿Eres darwiniano? No en naturaleza, en sociedad sí. Soy hayekiano. Entonces se aplica ese modelo para entender algunos procesos espontáneos que van surgiendo en las sociedades. La lengua yo entiendo que es un proceso espontáneo, pero yo no soy ni un cura, ni un pastor, ni siquiera he leído la Biblia, para que ustedes se den una idea. ¿Usted no ha leído la Biblia? No, no. Un católico. ¿Tú no has leído la Biblia? No, no la he leído. Pero me pareció a mí que quien te llevó al congreso fue mi compañero de escuela secundaria, el padre Masalles. Lo bueno es que él a mí no me toma exámenes de Biblia para invitarme acá. ¿Te invita por otras cosas? Sí, para que venga y hable. ¿Como evolucionista? Sí, probablemente. Hasta acá nada más. Agustín Laje no ha leído la Biblia. Señoras y señores, para aquellos que quizás son un poco despistados, no es requisito, para ser cristiano, leer la Biblia. No es un requisito leer la Biblia para ser cristiano. Ojo, yo con esto no estoy queriendo decir que Agustín Laje sea cristiano, ¿está bien? Eso hay que preguntárselo a Agustín. Lo que quiero transmitir es que este psiquiatra, muy astutamente y de manera falaz, está queriendo exponer a Agustín delante de los cristianos diciéndole, Ah, miren, este, el que ustedes traen para defender la vida y demás, ni siquiera ha leído la Biblia y ustedes lo ponen allá arriba. ¿Se entiende? Esa mirada míope y además, a ver, este tipo conoce menos de cristianismo que muchos de los que yo he debatido. Pero vuelvo a repetir por las dudas si hay algún despistado que quizás se ha quedado así alarmado por lo que acabo de decir. Sí, no es requisito para ser cristiano leer la Biblia. No es requisito ni para el cristiano católico, ni para el cristiano protestante, evangélico. No es requisito. Si fuera requisito, ¿cómo hacemos con los ciegos? Ustedes dirían, bueno, está bien, pero existe el sistema Braille. Bueno, a ver, pero ¿cuántas Biblias en Braille conoces realmente que circulan en las iglesias? Vamos, o sea, si fuera un requisito, ¿qué pasa con los ciegos? ¿Qué pasa con los analfabetos? ¿Qué pasa con las personas en la historia que jamás han podido acceder a una Biblia? Al día de hoy, muchos países en donde el cristianismo es prohibido, no se puede tener un acceso libre a una Biblia. Ahora, esas personas, porque nunca han leído la Biblia, ¿son menos cristianos o no son cristianos? En absoluto. Es más, te doy una noticia por si no lo sabías. En la iglesia primitiva no había Biblias. Es más, el Nuevo Testamento ni siquiera existía. ¿Y alguien dudaría del cristianismo de aquellos que aparecen en el Libro de los Hechos? No. Que la lengua no es producto de la ingeniería social. Entonces, eso es lo que yo decía. La... La... Es un don de Dios. ¿Según quién? La Biblia. El Génesis. Y yo no le he hablado de la Biblia, señor. Capítulo 1. Usted está hablando de la Biblia, yo no le he hablado de la Biblia. Sí, pero este es un programa filosófico-científico. Sí, pero... Y según mis compañeros, como Carlos Veloz, que es invitado a este programa científico a hablarme de la Biblia, en la Biblia, señora, aunque usted no la haya leído, usted sabe lo que dice la Biblia, la cual usted no ha leído. No, no ha leído. Capítulo 11. Génesis. Uh-huh. Entonces, usted debería decirle claramente a los 7 millones de católicos y 2 millones, 3 millones de cristianos en este país, que usted no se ha leído la Biblia. Para el público. Esto se llama falacia de hombre de paja. Bien, a ver, este es el último fragmento y quisiera aclarar algo con respecto a la evolución. Creer en la evolución o no creer en ella, de vuelta, no te hace más o menos cristiano. El catolicismo, por dar un ejemplo, no toma partido de manera oficial en cómo Dios ha creado al ser humano. Sí, obviamente, asume de que Dios es el creador, el creador no solamente del universo, sino que también de la vida. Pero no explica de manera oficial cómo Dios ha creado al ser humano. Por ende, el cristiano está abierto a las evidencias. Y ojo, esto también pasa en la parte protestante, en las iglesias evangélicas. No es parte de la columna vertebral de la fe cristiana asumir que Dios, literalmente como alfarero, tomó barro y formó a la primera pareja. ¿Está bien? Eso no es parte de la columna vertebral de la fe cristiana. Entonces, uno puede creer que eso es una descripción literal de la creación de los seres humanos o no. Ojo, yo personalmente no soy evolucionista. Pero si el día de mañana empiezo a creer en la evolución, dada la evidencia, ¿cuál es el problema? ¿Soy menos cristiano? En absoluto. El problema aquí se presenta con el famoso problema de la aviogénesis. ¿Cómo surgió la vida? La vida no puede surgir de la no vida. Y ahí es en donde, tanto católicos como protestantes, asumimos que Dios tuvo que haber intervenido. Dios tuvo que haber intervenido para producir al menos la primera vida. De hecho, te doy una noticia. El director del proyecto Genoma Humano es un cristiano evolucionista. El doctor Francis Collins. Entonces, te vuelvo a repetir. O sea, una persona puede ser evolucionista o puede no serlo. Y eso no te hace más o menos cristiano. Creo que esa discusión debe de quedar en un segundo orden. En un segundo plano. Nosotros entre cristianos podemos ponernos a discutir. Che, a ver, ¿hacia dónde apuntan las evidencias? ¿La Biblia qué es lo que dice? Etcétera, etcétera. Pero me parece que tenemos que salir de esa cuestión. No somos más cristianos por negar la evolución. Y por último, creo que hay que aclarar lo obvio. Ningún cristiano invita a Agustín Laje a dar clases de teología, bibliología o doctrina. Agustín Laje se lo invita por su formación en todo lo que tiene que ver la lucha contra el aborto. En la lucha contra la ideología de género. Él como politólogo, etcétera. Pero nadie, o yo al menos nunca he escuchado en algún seminario, en algún, no sé, taller o entrevista. O alguien como cristiano que invitara a Agustín Laje a hablar de doctrina. Sinceramente, yo no lo he escuchado. Es más, recuerdo la primera vez que lo he entrevistado. Que en off él me dijo, che, no vamos a meternos en cuestiones bíblicas o doctrinales. Mirá que mucho de eso yo no entiendo. Y está fantástico, ¿se entiende? O sea, no tiene por qué entender o ser un erudito en esa materia. Dado que no es a lo que se dedica. Entonces, como estamos en tiempos en que hay que aclarar lo que es obvio. Me he dignado a hacer este pequeño video tomando estos fragmentos de ese debate. Podríamos llegar a decir que tuvo Agustín Laje. Y que paciencia Dios le da a Agustín Laje. Que tuvo Agustín con este psiquiatra que la verdad era una ametralladora de falacias. Que Dios los rebendiga. Nos vemos y será hasta la próxima. Chau, chau.